Ok, ajá, porque vi que cuando pegaba me bajaban, entonces yo creo que es por eso. Pero vamos a avanzar pues. ¿Derecha? Ah, yo vengo de acá, ¿no? El que es izquierda y acá es derecha. Ah, no, 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 no. No sé quién. Bien. Siempre hay trampas. Hola, amigo. Dan al mismo lugar, ¿no? Sagar, no me quiere hacer daño. Hay muchas cosas. Se cae más. Uvas Shabiri. ¿Te interesa el lore o te gusta más solo jugar? Me interesa acabármelo al 100%. O sea, derrotar a todos los jefes que hay en el juego. Y el lore también. O sea, ahorita voy a... Se supone que este camino es el del... El del lore. Que van los jefes... ¿Cómo se diría? ¿Qué son? Diurna. Tierra encharcada. Encharcada. Porque... Pero igual a cualquier recomendación que... Que venga. Es muy, muy buena. Me ayuda bastante para saber qué onda. ¡Oh, señor Rata! Eres tú. Buena. Buena verte, maestro. ¿Me recuerdas? Bok, el demihuman. Me ayudaste antes. Y reconocié mi cedera. Por favor, maestro. Permítame que cedera como tu cedera. No puedo hacer nada de la parte. Pero... Estoy feliz de hacer ajustes a tus vestidos. Armadura que hayas... Me baja. Sí, no hay nada que me... Me sube el peso, pero... Nada. No hay nada que modificar. Lo que pasa es que es bastante difícil saber la historia bien. Porque tendrías que estar leyendo un montón de objetos. Ah, ya. A eso te refieres. Pues, generalmente, sí los leo. Me gusta leerlos. Hay unos que me los paso. Hablas sobre este, el que me acaban de dar, lo de las uvas de aquí. Ok, vamos a ir a la derecha ahora. A ver que ya vemos que hay salida. En la izquierda. Lo que suele hacer la gente es verse videos de la historia conforme va avanzando. Ya después de pasárselo. Yo creo que sería ya después de pasármelo. No... No quiero como spoilearme en esa parte. No me gusta. Prefiero ir descubriendo las cosas. Cuando dan consejos que ya no pueden dar algo, pues sí, son agradecidos. Pero... Cuando es algo como de... Que me arruinan las sorpresas y todo eso, eso sí no está tan chido. No hay nada. No puedo golpear acá. Oye, que me tengo que ir a... Ah, va. Cuídate, Link. Muchas gracias por haber estado aquí. Te bañas. Te bañas. Jejeje. Ah, no voy a morir tanto. No sé cuántas veces ya morir. No sé cuántas veces ya morir. Vamos. Vamos a aventar. No sé. Bien. Bien, a ver. Nos vamos a seguir entonces. Llorna, tierra encharcada. O sea, hay muchos charquitos aquí. Quiero una iglesia. Bien. Bien, bien, bien. Esto es bueno. Ok. No puedes golpear. No, ahí es donde estaba, no. Me parece rico en el de no puedo golpear. Estaban bien, ¿tú? No, no. Entonces, quizás, podrías apanecer algunas runes. Creo que es o no, yo estudié blintón sorcerías en la Academia de la Lucas de la Lucaria. Para una pequeña donación, yo estaría contenta para compartir mi conocimiento. Bueno, te bendiga, te bendiga, eres un verdadero santo. Mi nombre es Topes. Presumiendo que estés interesado, puedo enseñarte a los hermosos, como prometo, solo, ninguno de ellos es particularmente grande. Luz de estrellas de pie de refrescantes, arco de pie de refrescantes, luz de estrellas. Este es bueno. ¿No? 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 ¿Ah, en serio? No, no, eso no lo sabía. ¿Por qué no encontrarte una caja de glimstone? Sin una, no puedes pasar por la academia. Y nunca llegas a la capital de la urgencia. Y si encontras una caja de glimstone, quizás... Una vez que te has cerrado todo el fin de las piernas. Y puedo ser muy paciente. ¿Puedes considerar que me donaste? Lo sé. Soy una caja de glimstone. No hay un hinto de talento y sorcery. Pero todavía, mi lugar está en la academia. No tengo ninguna más. Él tampoco puede subir de nivel. Todavía los podemos mejorar, pero bueno. Tengo que ir a esta ya. ¿Cementerio? Ya está bien. Ok. Estos son nuevos. ¿Por qué no se mueren? Programa de la academia. Ok. Lo malo es que no puedo ver mapa porque no tengo. Vamos para acá. Son uno de los que te... Son... Ah, los tengo que rematar. Ok, lobos. Espero que no... Nada de molestando. A ratitas. Muchos mensajes. Caminé bastante largo, ¿eh? Caminé bastante largo, ¿eh? Caminé bastante largo... Caminé bastante largo, ¿eh? ¡No, no! Bueno. no males vamos otra vez no conseguimos eso árboles bailarines fue muy feo eso de verdad todo por querer ir por esa cochinada matar vamos y ni le asuso qué trance amigo por qué no vienes en pony más rápido si se caen esas cosas te las dan igual ¿en serio? no sabía yo pensé que se les tenía que pegar changos ah ya vine por un lado donde no debía de ir pero bueno pues yo creo que si vamos acá antes de seguir no o sea aquí no tenía nada que ver tengo que ir a la izquierda hacia allá tengo que ir pero me preguntas como rayos va se supone que ah allá está va ok 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 se van a quedar para acá desde un principio que andan amigos como lo estan pasando hola y 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